Comprenderá que una hace lo que puede y que procuramos estar surtidos de todo, pero es que este espacio nos limita. Amén, de que una petición como la suya... Pero puede conseguírmelo. Sí, sí. Mañana mismo tendrá aquí ese martillo tan especial. De geólogo. Con maza y azadilla. Maza y azadilla, mire. Lo tengo anotado. Bonita colección de herramientas se está haciendo, ¿eh? Las precisas. ¿Las precisas para qué? Para los trabajos que realizo, señora. No las compro por gusto. ¿Y qué trabajo son esos? Y puede saberse. Anótemelo todo en la cuenta, ¿quiere? A fin de mes se la liquidaré. ¿No va a responderme? Buenos días. Bueno, Sony, piensa dinamitar algo hoy. Entré una vez. Las cosas de pasarnos el día a la puerta. Es usted quien iba a salir. Iba cargado. Yo no tengo prisa.